Hola amigos y bienvenidos una vez más a uno de los tutoriales de Tantalas. Hola, bueno, comenzando con el cuarto episodio de cómo montar tu rutina, quiero ofreceros la última parte respecto a los tres números que habíamos visto, ¿no? Semáforo, calle, pues ahora tendría que ser teatro. Esto es bastante sencillo de hacer, por teatro me refiero cuando actuáis delante de niños, cuando actuáis en un colegio, o sea, en mi opinión es el número más sencillo de hacer porque estáis normalmente en un sitio cerrado, tenéis un equipo de iluminación o de música bastante accesible, con lo cual es imposible que algo salga mal, dependiendo de esto, aunque a mí me salió una vez mal que decidí poner una música y me pusieron una que no era, me la cambiaron en mitad de número, entonces figuraos el rollo. Y bueno, tenéis un espacio donde moveros y gente, o sea, y sabéis desde un comienzo si vais a cobrar un X o no lo vais a cobrar. Entonces, ¿cuáles son los contras de esto? El mayor contra es que no todo el espacio que vais a tener siempre es igual, con lo cual si vosotros estáis acostumbrados a lanzar una cosa alta al techo, lo mismo no va a ser exactamente igual que cuando la lancéis en otro sitio. Entonces, antes de hacer el número, recomiendo que miréis la zona para poder entrenarlo. La rutina o número que vais a hacer, como no vais a ser vosotros solos, sino que habrá más gente o similares, os recomiendo que esté entre 5, 10, 15 minutos y ya me estoy alargando, porque 15 minutos viendo a una persona hacer lo mismo me parece un poco cansado tanto para él como para los otros, a menos que interactúe con público y cosas así. Entonces, vamos a poner un margen de duración de 5 o 7 minutos de rutina. Es decir, una canción, la cual vais a elegir, que os recomiendo que no elijáis ni canciones del Circo del Sol, ni canciones de películas como Amelie, tampoco canciones que vayan así. Entonces, cuando tenéis elegida la canción, que esto hablaremos más adelante en otro vídeo, es hora de meteros a la rutina. Con nuestros X minutos de rutina, salimos, saludamos, empezará la canción, vamos haciendo nuestros trucos, nuestros movimientos y una vez que hemos terminado, nos despedimos, ya sabéis, cordialmente y ya tendríais hecha la rutina. ¿Cuál es el mayor contra que vais a encontrar aquí? El público. Si sois una persona que tiene vergüenza, pues obviamente no es lo mismo actuar en un semáforo delante de gente que no vas a volver a ver, no es lo mismo actuar en la calle delante de 20 o 30 personas que actuar en un sitio donde a lo mejor tienes 200, 300, 500 personas. O sea, muchas más personas. Por eso os digo que si tenéis un poco de vergüenza actuar en público vayáis poco a poco haciendo semáforo para quitaros la vergüenza o en algún trabajo que consigáis para actuar con niños porque es importante el quitaros la vergüenza. La vergüenza bloquea. Y si os bloqueáis, vais de culo y cuesta abajo. Entonces, básicamente eso es una rutina para hacer en interior. Si os gusta este tipo de rutina, yo os animo porque realmente podéis hacerla de contact con todos los trucos que os he enseñado y tenéis una rutina bastante maja. Ya os enseñaré más adelante en otro vídeo también cómo comenzar una rutina de contact enlazando trucos para que más o menos podáis tener un poco de rutina. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en otro vídeo de este tipo. ¡Hasta luego!